Tú, cambiándome la tierra por mar Terminas, yo quiero comenzar Así eres tú Y yo, cambiándote el silencio por mí Hola, ¿qué tal pasajeros? Me encuentro aquí con mi amiga Melina Huarton quien nos va a contar un poco más acerca de su nueva faceta como cantautora, además de su último proyecto musical ¿Qué tal Melina, cómo estás? Muy bien y feliz de estar aquí Bueno, y cuéntanos y cuéntale a todos los pasajeros cómo es que nace esta nueva idea de ser cantautora Bueno, este... En verdad, recién este año he empezado a explorar todo esto el tema de la composición Sí, mi proyecto musical ya tiene... Empezó en febrero del 2018 Igual yo estoy metida en la música desde que tengo 8 años o antes Y cuéntame acerca de tu último proyecto musical Déjame contarte Sí, bueno, es mi primer EP, mi primera producción discográfica y estoy muy emocionada porque, bueno, ya se estrenó y en este presento dos temas propios en los cuales, bueno, los cuales uno lo compuse yo sola y el otro lo compuse junto a dos grandes el viejo Rodríguez y la Miski y nada, estoy muy emocionada, de verdad porque la gente lo puede escuchar porque siento que es la primera vez que también escuchan algo que... Aparte de mi voz, obviamente, y siempre me ha gustado mucho interpretar las canciones es algo que yo puedo decir y eso me encanta Y cuéntanos acerca de este proyecto ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, mi proyecto se basa en fusionar varios géneros En verdad, busco mostrarle a la nueva generación un poco más de nuestra música tradicional y, bueno, juntarlo con otros sonidos que también son parte de mí de mi generación, de mi crecimiento, ¿no? que siempre han estado conmigo El objetivo que tenemos, como te decía era llegar a la nueva generación mostrarle un poco más de nuestro país hay mucha gente que no conoce mucho las canciones, los sonidos que a veces nos encerramos en una burbuja y la idea es es, bueno, mostrar esa nueva propuesta, ¿no? hacer que la gente se sienta orgullosa realmente de nuestra música, de nuestra cultura Y cuéntanos acerca de tus últimas presentaciones o de los proyectos que tienes a futuro Bueno, ahora acabamos de lanzar el EP y en verdad estoy muy emocionada porque aparte se viene el lanzamiento en concierto este 17 de diciembre vamos a estar en la noche de Barranco con toda mi banda Bueno, todos están invitados a ir al concierto este 17 de diciembre y además a seguirme en mis redes sociales ahí yo pongo toda la información acerca de las nuevas canciones y todas las fechas me pueden encontrar en todos lados como Milena Huarton Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré Mi corazón es herido y no quiere saber ni un poquito de ti ni un poquito de ti ¿Qué tal pasajeros? Nos encontramos con una de las cantantes con mayor trayectoria en nuestro país que es Nicole Pilman Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Este año has cumplido 10 años de trayectoria musical Sí, se pasaron volando 10 años desde el lanzamiento de mi primer single de mi primer disco y lo celebramos en el Teatro Municipal de Lima fue hermoso compartir con el público que me ha acompañado durante todo este tiempo También este año fuiste a representar al país en el Festival de Villa del Mar coméntanos un poquito de eso Sí, en febrero estuve en Villa del Mar en la categoría Folklore con una de las canciones de mi disco Herencia que sacamos el año pasado un festejo de mi autoría y fue impresionante estar en el escenario y poder representar a mi país además fue una experiencia maravillosa de la que saco lo mejor y sobre todo que se dio a conocer nuestra música que siempre es un buen momento para dar a conocer nuestra música en el extranjero Así es Ahora pasando lo que ya llegó la Navidad llegó el mes de diciembre están lanzando tu nuevo álbum que es Navidad Sí, yo siempre siento música que es lo que mejor hago y hemos grabado mi en realidad el primer álbum de Navidad que saco el sexto de mi carrera pero el primero dedicado a la Navidad es un disco realmente hecho con mucho amor pensando mucho en la familia también en las canciones que me han acompañado desde que soy niña como Rodolfo de Reno, Feliz Navidad pero también canciones que tienen un significado especial de amor, de paz como son Aleluya como son El Ave María así que es un disco que tiene de todo un poquito para disfrutar las fiestas no solamente con alegría sino también con un poquito de nostalgia que también nos gusta también a nosotros Claro, y aparte dentro del álbum también se encuentran canciones de diferentes géneros musicales Sí como jazz es un poco de reggae Sí, hay un poco de varios sonidos siempre en la onda del pop pero tenemos balada ven a mi casa esta Navidad la hemos versionado en reggae hay una canción que es de George Michael que se llama Last Christmas en versión español que es en la idea de regalar el corazón que es más pop así que hay de todo un poquito para escuchar y pasarla bien ya está disponible en todas las plataformas digitales más bien invitarlos a todos los pasajeros a que puedan seguir todas tus canciones en las diferentes plataformas digitales Sí, síganme en Instagram como Nicole Pilman subo siempre todo mi material y mis novedades en Spotify, en Deezer síganme como Nicole Pilman para buscar todas mis canciones paciencia al caminar de fe todo va a mejorar en Navidad ocurren milagros que Dios bendiga este nuevo año ¡Suscríbete al canal!